Hola, soy Martín Fernández y hoy os voy a hablar del libro Los secretos del karate de Okinawa, esencia y técnicas del sensei Kiyoshi Arakaki El maestro Kiyoshi Arakaki nació en Okinawa en el año 1954 en el seno de una familia de practicantes de artes marciales como su padre y su tío A la edad de 13 años comenzó a practicar karate con diferentes maestros de Okinawa e incluso fue alumno del maestro Shoshin Nagamine décimo dan de karate y fundador del Matsuayashi Shorin Ryu El autor se trasladó a Estados Unidos en el año 1977 en donde fundó su propio dojo en el año 1982 creando su estilo al cual llamó Musokai Es presidente de la Okinawa Karate-do Musokai Allí en Estados Unidos experimentó con diferentes formas de combate sin protecciones, sin guantillas llegando incluso a competir en kickboxing y Muay Thai en Tailandia Antes de pasar a hablar de su contenido que es lo más importante os diré que este libro tiene una medida de 27,5 cm por 21,5 cm un total de 147 páginas y está editado en una etapa dura de muy buena calidad y en su interior abundan las imágenes, diagramas que acompañan y fotografías que acompañan a todo el texto este libro lo podéis encontrar en japonés que fue editado en el año 2000 en español que fue editado por la editorial Tutor en el año 2002 y también en inglés no sé en qué editorial está pero si hacéis una búsqueda pronto encontraréis que está en estos tres idiomas y no sé si en alguno más y después de esta intro de 27 segundos pasamos a ver el contenido de este libro que estéis seguro que os va a gustar y no os dejará indiferente ya metidos en materia deciros que este libro se articula en siete capítulos y en cada uno de ellos se habla de los siguientes aspectos el capítulo 1 nos habla del Suki y el sistema físico dinámico interno y hace una especial diferenciación entre la realización del Suki utilizando Gamaku o la anulación de tendones o la forma de realizar el Suki con contracción muscular y sobre estas dos premisas nos habla de las diferentes variantes el capítulo 2 nos habla sobre el centro de gravedad imaginario una postura que genera energía e incluye apartados como la ley del movimiento de Newton cómo buscar el equilibrio en el desequilibrio nos habla sobre el centro de gravedad imaginario y el centro de gravedad real y cómo no caer en el Itsuku Itsuku es cuando el centro de gravedad imaginario y el real se solapan y se produce lo que llamamos un estancamiento y por ejemplo como valga la redundancia un ejemplo clásico de este estancamiento es la posición de rendimiento en la que por la disposición de los pies paralelos y las manos en alto paralelos es una posición que en sí misma ya denota una escasa o nula disposición al ataque porque estamos en ese consabido estancamiento y hacer cualquier movimiento previo nos delataría y tardaríamos mucho más tiempo que fuera algo más de un instante tan preciado en las artes marciales el capítulo 3 nos habla sobre el modo de caminar en las artes marciales la técnica de caminar cómo hacerlo para estar siempre en disposición operativa de poder realizar una defensa o un ataque preventivo y de manera que nunca estemos estancados cómo utilizar la técnica de dejar caer la rodilla es decir de buscar el equilibrio y la efectividad de la técnica en nuestro propio desequilibrio buscando luego el apoyo con el adversario que nos ayudará a tener nuestro centro de gravedad imaginario y utilizarlo en nuestro provecho de qué forma podemos utilizar estos contrapesos que nos da la manera correcta de caminar de fijar nuestro cuerpo de utilizar la técnica de dejar caer la rodilla que en definitiva es una de las formas de cuando adaptamos cualquier movimiento utilizando irimi el capítulo 4 es kata el arte fundamental japonés en este capítulo se le da una especial relevancia al kata naifanshi de hecho en Okinawa se decía empieza siempre con naifanshi y termina con naifanshi y se van desarrollando diferentes explicaciones para entender bien este concepto al igual que se habla del concepto de kan no me el ojo que observa que se refiere a que tenemos que ser capaces de visualizar donde vamos a ir fijando el punto imaginario donde vamos a ir fijando donde vamos a apoyar nuestra pierna para realizar el siguiente movimiento el siguiente desplazamiento la siguiente técnica utilizando así nuestro centro de gravedad imaginario que es un concepto del que se habla durante todo el libro el capítulo 5 se llama kata el cambio en los katas y nos habla sobre los cambios en los katas los katas estancados movimiento de cadera el misterio del kung fu chino y de maroboshi que en definitiva maroboshi se refiere a aquellas posiciones que en el pasado no eran tales sino que eran simple movimientos de transición de un lado a otro que con el tiempo para darle mayor vistosidad para facilitar la enseñanza o con el afán competitivo se han ido quedando en lo que él llama posiciones estancadas y demasiado definidas y no siempre como movimientos o elementos de traslación de un punto al otro el término de kyo y jitsu es recurrente en diferentes capítulos y se refiere que por ejemplo cuando hacemos un desplazamiento en la ifanchi o en los teki cuando estamos apoyados sobre las dos piernas estamos en kyo pero hay desplazamientos cuando ya se estamos cruzando en kakeashi y dachi donde nuestro centro de gravedad imaginario ya está en jitsu que es donde estaría el tercer apoyo o la pierna imaginaria o centro de gravedad imaginario pero en fin todo esto lo desarrolla en el libro y aquellos que no lo hayan estudiado ya lo podrán comprender más fácilmente y el capítulo 6 nos habla sobre la divina providencia del universo la eterna verdad de todo durante todo este capítulo se habla sobre el ki la investigación sobre el ki sobre nuestros sentidos la situación del lenguaje corporal a través de todos nuestros sentidos el ki entendido como una fuerza eléctrica la cultura estancada los problemas de las artes marciales para terminar hablando de simpo o la forma de controlar nuestra mente o la mente del adversario o de cómo conseguir el estado de calma paz y sosiego tan necesario para acometer la práctica de las artes marciales pero sin olvidarse de esa activación interior que nos permite estar en calma pero despiertos y activos y dispuestos a actuar en un instante y en el capítulo 7 nos habla del karate musokai karate que enriquece la vida el cual tiene los siguientes apartados el propósito actual de las artes marciales la cultura física y mental en una civilización tecnológica ver el mundo con can no me las artes marciales como y ojo en este apartado cuando habla de can no me no se refiere a que solo es aplicable a las artes marciales sino también en la vida por ejemplo en la vida sería por ejemplo como tener una mente creativa una mente que puede imaginar y crear cosas y para ello hace analogías con diferentes artistas y habla del concepto de buscar el equilibrio en el desequilibrio que lo aplicábamos antes cuando hablábamos de Kyo y Jitsu o cuando hablábamos del centro grave de imaginario pero este aspecto también se puede encontrar en la arquitectura como por ejemplo el arquitecto Frank Lloyd y su famosa casa de la cascada él siempre veía el equilibrio en donde otros veían el desequilibrio y todas sus obras estaban realizadas de la misma manera en aquellos puntos donde otros no lo hubieran hecho de ahí también que su formación anterior era la de físico con lo cual tenía una visión digamos espacial nada convencional cuando se refiere a utilizar las artes marciales como y ojo este término se refiere a la estrategia y quiere decir que esta estrategia no solo es aplicable a las artes marciales sino en la vida diaria como puede ser en nuestras relaciones personales en la política en el ejército por ejemplo antiguamente utilizaban esta estrategia y había algunos famosos generales que eran capaces de anticipar los movimientos de las tropas del adversario como si pudieran ver su centro de gravedad imaginario y simplemente viendo sabían si tenían una disposición defensiva o estaban temerosos si iban a huir en cualquier momento o si al contrario estaban determinados a atacar entonces todo esto se puede utilizar no solamente en la práctica del arte marcial sino en nuestra vida diaria el maestro Kiyoshi Harakaki en su libro nos muestra una visión muy personal de interpretación de esos conceptos de las artes marciales que desde antaño se vienen trabajando pero en el que él aporta una frescura y una forma de ver las cosas que nos puede ayudar a replantearnos algunos aspectos de nuestra práctica y seguro que a enriquecerla espero que este vídeo os haya sido de utilidad si es así pues compartirlo darle un like y podéis dejar comentarios si así lo deseáis y como siempre digo nos vemos en el dojo o en el próximo vídeo ¡Gracias!